¿Cuándo quieren perreo? ¡Zumba! DJ 7 ¿A cuántas mujeres les queda gasolina en el tanque, baby? ¡Zumba, Candela! ¿Estamos listos, baby? ¡Súbalo para arriba! ¡Como, camisa arriba! ¡Ah! 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 ¡Boosting! ¡Ca! ¡Di! ¡Ca! ¡Fuimos! ¡Súbalo para que mi gata prenda los motores! ¡Súbalo para que mi gata prenda los motores! ¡Súbalo para que mi gata prenda los motores! ¡Que se pare, que es lo que viene, pa' que no te dejes duro! ¡Dominicano, nos vamos a parar! ¡Duro! ¡Seguimos hasta la domenica! ¡Duro! ¡La bandera pregunto dónde es que está! ¡Duro! ¡Mi gata no pareja que alcohiel! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡No le encanta la gasolina! ¡Vimos! ¡Dame más gasolina! ¡Sí! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella pierde las turbinas! ¡Cuándo discrimina! ¡No se pierde en el party! ¡De la medicina! ¡Se acercada hasta para la esquina! ¡Luce también! ¡A la otra le confina! ¡Asesina! ¡Velomina! ¡Aquí es el carro motora! ¡Dame más gasolina! ¡Llena su sangre de adrenalina! ¡Cuándo escucha reggaeton! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Sube, sube, sube! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡No! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Como le encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dale, nuzia, tímida, rompe, abusadora! ¡Arranca el suelo con la batidora! ¡Dale, tímida, novia, abusadora! ¡Dale, representación de la canta! ¡Oye! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡Vamos! 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 Bien, bien, vuelvo al futuro. 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 Bien, 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 vuelvo al futuro. Bien, 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 vuelvo al futuro. Bien, bien, vuelvo al futuro. Bien, 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 vuelvo al futuro. Bien, bien, vuelvo al futuro. Bien, 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 bien. y dónde están los vellacos a los que le gusta el bellaqueo No te cuento eso, ¿qué dices? Si te crié Con el pan Se esquiva Si la dices Lo que yo quiero es una gata Para darle Ua, 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 uata Lo que tú quieres es 60 Lo que tú quieres es una guata, gata Lo que yo quiero es una gata Para darle Ua, 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 uata Lo que tú quieres es 60 Lo que tú quieres es una guata, gata Lo que yo quiero es una gata DJ 7 Y dime si tú sola en la cama te toca Te quita la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Mueve esa nervosa para comerte con credota Así que dime si tú sola en la cama te toca Te quita la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Mueve esa nervosa para comerte con credota Mueve esa nervosa para comerte con credota Mueve esa nervosa para comerte con credota Mueve esa nervosa para comerte con... Mueve esa nervosa para comerte con credota Así que dime si tú sola en la cama te toca Te quita la ropa y tú misma está loca No te hagas la loca, mamá, que tú estás grandota Mueve esa nervosa... Mueve esa nervosa para comerte con credota Ese, en el ese 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 Jerónimo debandaje con stalker que lo que yo quiero es guayártela, jugártela, calentártela, y no lo pienses mucho que se te hace tarde, 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 ahí, ahí, na' más, ahí, ahí, na' más, ahí, ahí, na' más, ahí, ahí, na' más. Acapela, 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 ¿cómo se dice acapela? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu? ¿Cómo? Hoy te quiero conocer. Mami, dímelo pa' dónde, dónde. Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Y si te vas conmigo, con este. Mami, dímelo pa' dónde y dónde. Solo dímelo pa' dónde. 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 Sigue perreando. Sigue perreando. Sigue perreando. Sigue perreando. Dale mami, toma 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 Víctor, bote Vamos a enterrarlo Máquina, máquina, máquina Peligro La Lugla La Lugla La Lugla La Lugla Sabe que siempre canto comeiente toda la letra Muchos me reconocen pero con eso soy Don Chetano Estoy high, duele low andando en bicicleta Cuéntele Como quieran que te pongan Loca y es castigo Loca y es castigo Loca y es Castigo La Máquina La Máquina La Máquina Vamos a ver quién tiene el flow Si tú le metes como yo Vamos a ver quién tiene el flow Si tú le metes como yo Si tú le metes, metes, metes Si tú le metes bien duro Si tú le metes, metes, metes Si tú le metes duro, duro Si tú le metes bien duro Si tú le metes duro, duro Si tú le metes bien duro Como culea, ea Y lo hace pa' que todos la vean Los hombres corren y ya se pelean En el barrio todo el mundo la desea Y no esta dura pero tampoco es rea Y no esta dura pero tampoco es rea Y no es la duna, pero como colega Y no es la duna, pero tampoco es fea